Eran las 7 y 6 minutos de la tarde en Roma cuando miles de personas esperaban en la plaza de San Pedro para ver la fumata blanca. Más de una hora después, a las 8 y 13 minutos, el cardenal protodiácono Jean-Louis Togán anunció al mundo la noticia. La primera reacción fue de sorpresa ante la elección del arzobispo de Buenos Aires. Pero tras la incertidumbre, la gente comenzó a gritar Francisco, Francisco. Después de rezar unos minutos, en el aula paulina se asomó al balcón un papa que hace historia. Es el primero en usar como nombre Francisco y el primero de América. En su primer discurso, el nuevo papa recordó a su predecesor y rezó por él. Prima de tutto, vorrei fare una preghiera por il nostro Vescovo Imerito, Benedetto XVI. Antes de impartir su primera bendición como nuevo obispo de Roma, Francisco I pidió a los fieles que rezaran por él mientras inclinó la cabeza en silencio. Después le colocaron la estola y comenzó su primera bendición urbi et orbi. El cardenal argentino recibió en la quinta votación del conclave, la tarde del 13 de marzo, la mayoría de dos tercios de los 115 cardenales electores. Ante la multitud reunida en la plaza de San Pedro, Francisco I pidió a todos rezar para que haya en el mundo una gran fraternidad.